Dilo como si lo creyeras. 7 de junio del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro que los planes de Dios para mi vida son maravillosos. Él dirige mis pasos, aunque no siempre puede entender cómo, sé que mi situación no es una sorpresa para Dios. Él resuelve cada detalle para mi beneficio. En su tiempo, todo sale bien. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. En Cristo se me ha concedido la gracia y la capacidad de reinar y gobernar sobre todas las circunstancias. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Cristo en mí es mi seguridad de salud divina, prosperidad, éxito y victoria. Bendito sea Dios. Yo voy a tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita. Lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí y se comunica con mi alma. El Espíritu de Dios y mi alma viven en mi cuerpo físico. El Espíritu de Dios da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo la indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fuerza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula, con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, droga, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, excesa de sueño, letargo y compras compulsivas, incautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Mi sistema reproductivo, para los hombres, mi sistema reproductivo está produciendo, depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo pruebo cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios, el Padre, me ama. Yo sé, yo sé. Dios, el Hijo, me ama. Yo sé, yo sé. Dios, el Espíritu, me ama. Yo sé, yo sé. Dios, el Espíritu, me ama. Yo sé, yo sé.